¿Dónde estará aquel amor que se ha ido? Dejando en mí todos mis sueños vacíos Un solitario dolor y amor a su rumbo Quiero que vengas a mí, amor profundo No quiero sufrir, sabrás, espero que vuelvas Volver a escribir tu nombre sobre la arena El viento borra tu huella Y deslleva tu amor, y deslleva tu amor Me alumbrarán las estrellas El camino hacia vos, el de tu corazón La gran ciudad duerme yo sigo pensando Que volverás para cumplir el milagro Calles de piedra que están casi vacías De pronto empieza a caer una lluvia fría El silencio de mi corazón asustado Esa es la señal que estoy pagando el pecado El viento borra tu amor, y deslleva tu amor Te alumbrarán las estrellas El camino hacia vos, el camino hacia vos Al de tu corazón Para vos, el camino hacia vos, el camino hacia vos Para vos, hechicera El camino hacia vos, el camino hacia vos Al de tu corazón El camino hacia vos, el camino hacia vos Al de tu corazón El camino hacia vos, el camino hacia vos El camino hacia vos, el camino hacia vos